Música Dale, yo me llamo Jimmy Rodríguez, soy de la ciudad de Oruro, nací en el 73. Ahora estoy dedicando acá en Cochabamba más de 25 años. ¿Qué más podría decirte? A los 19 años más o menos, ya pasando por una calle ahí por Buenos Aires, vi un estudio por primera vez de tatuajes. Entonces, me asomé, quería curiosear, vi un poco cómo era el estudio, pregunté un poco. La gente estaba llena de ese ambiente, entonces no me entendieron muy bien. Tuve que volver otra vez para consultar cómo era esto, porque yo quería hacerme un tatuaje y quería averiguar cómo lo hacían. Entonces, la siguiente vez que pude volver al negocio este, me atendieron un chico y me explicó que cobraban tanto y demás. Y ya, pues, entonces hice una cita, ¿no? Esas veces era una cita de semana, no te hacían en el mismo momento. A la semana pude volver y ahí habíamos planeado más antes, perdón, qué trabajo me iba a hacer. Y era una calaverita aquí en el hombro, que lo tengo, pero que era para completar un poco más abajo, pero íbamos a empezar solo por la calavera porque era el dinero que tenía para que me hagan el trabajo. ¿Recuerdas cómo se llamaba la tienda? Eh, solo decía tatu, no tenía nombre. Era en Buenos Aires, en la calle La Valle. La Valle, si de eso me acuerdo, voy a la calle. Pero solo decía tatu, ¿no? No tenía nombre. Y había otros estudios más, pero creo que tenían diferentes nombres, ¿no? O iban cambiando porque era un... En Buenos Aires creo que esa calle es una peatonal, ¿no? Entonces hay de todo. Hay cines, teatros y... Y también ropa... Roquera que había, ¿no? Entonces me hice el tatuaje y... O sea, fue una experiencia, pues, ¿no? Que me cambió la vida, ¿no? Porque era un ambiente medio rockero. Yo esa vez estaba ya metiéndome en el rock. Entonces vino como anillo al dedo, ¿no? De escuchar un black saba mientras te estén tatuando. O sea, era guay, ¿no? O sea... Y uno decía, pucha, duele el tatuaje, ¿no? Pero yo lo sentí súper bien, ¿no? Era... No sé, algo bien... ¿Cómo te diría? Bien relajante. Antes de esto, ¿no habías tenido otro acercamiento con el tatuaje? ¿De más joven? Había visto, ¿no? Que se hacían como el hand pocket en el cuartel, ¿no? En la Antolimba, en el ejército, qué sé yo. Pero solo porque me hablaron, no porque vi. Porque sí creo que lo veía cómo lo hacían. Yo creo que también por dañino tal vez me hacía algo más antes de eso, ¿no? De conocer. Porque en mi ciudad, en el pueblo donde yo vivía, no... No había nada de estudios de tatuaje. Y menos gente tatuada, digamos. Solo tenían las placas del ejército que se ponían que cumplían ese año del servicio militar, ¿no? Y después de que te haces tu tatuaje, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde vivías ya? ¿Allá en Argentina? He estado viviendo unos seis años allá en Buenos Aires. O sea, primero trabajaba, ¿no? Era obrero de muchas cosas, pero cuando ya me hice el tatuaje, pucha, tenía en la cabeza, pues, de quererlo hacer, ¿no? Aparte de tener ese ambiente de escuchar lo que me gusta, ¿no? Que es el rock, el metal de esa época. Entonces, eso ha sido como el principio para... Para... No sé, para empezar en esto. Y aparte, también he conocido a muchas personas que ahora son diferentes allá en Buenos Aires, pero solo los conocía de vista porque conocía su estudio, ¿no? Ahí en... Había un centro, por ejemplo, que se llama... Es una galería, no me acuerdo bien la galería, pero ahí había un señor que le decían cacho y él tenía un estudio así, Indian Tattoo se llamaba, me acuerdo muy bien de él, y era el más viejo de esa galería. Después, eh... Había otros más por... Por donde la zona donde yo vivía. Eh... Que ya después del tatuaje yo conocí esos estudios y... También a esa persona le compré mi primera máquina, ¿no? Que... Que cuando la compré no sabía ni... Ni armar agujas, nada. Entonces, yo pensé que era tener la... Eh... El chasis de la máquina, eh... Meter las varillas y... Y que funcione todo esto. Pero, ¿no? Pues, o sea... Era un... No sé... Tenías que armar las agujas, y es lo que no me había explicado el tipo, ¿no? Cuando me vendió, me vendió todo por separado. Pero no me explicó, eh... Tampoco por curioso. O sea, yo pensé que era poner y hacerlo, ¿no? Entonces, eh... Él no me dijo que si sabía o no sabía. Solo era... Me vendió y ya está. ¿Qué año habrá sido eso? Eso fue el noventa y... Cinco. Noventa y cinco. Cuando me compré la máquina. ¿Y a quién tatuaste primero? A mí. En las piernas. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que hiciste? Sí. Me hice una cruz pequeña. Me hice el fetito de Cannibal Corch. Así, el... Que es solo siluetita. Eh... Me hice un perrito bulldog. Lo que había, los flashes ahí en las revistas, ¿no? Ni era revista de tatuaje. No eran unas revistas comunes que... Acerqué el dibujo y ahí estaba. Y que se... Eh... ¿Era de alguna marca la máquina o quién la hizo? Eh... No, creo que era industria argentina. Pero él la vendía como americana, ¿no? Pero eran... Ahora viéndola bien, la máquina que todavía la tengo ahí en casa. Que está desarmada. Eh... Es... Es hecha en Argentina. Es una máquina argentina. Que la usaba para todo, ¿no? O sea, la usaba para línea, a veces para relleno, sombra. Tenía que desmontarla porque solo tenía esa máquina, ¿no? Y entonces, ¿cómo te vas desarrollando? La primera persona, aparte de ti, que tatuaste, ¿a quién fue? Ah, fueron los vecinos. Pues ya viéndome que... Que estaba con los tatuajes, me decían si... Si les podía hacer, ¿no? Y él les decía, pucha, pero... Eh... Estoy empezando y... Y él me decía, no, no importa. Que sea algo que te expires y demás, nada más. Es lo que me decían, pero... Mi inspiración era poca porque ese curso también no era tan bueno, ¿no? Entonces, salía lo que salía, pero... Claro. Y... Y al final les gustó, ¿no? O sea, todo el barrio venía y se tatuaban así. En especial los paisanos, ¿no? Mis paisanos bolivianos, que eran... Eh... El barrio estaba lleno de gente boliviana. Entonces venían y se hacían sus tatuajes, ¿no? Que eran cosas simples. A veces escudos del... De los mismos equipos que son de allá, de Argentina, ¿no? De... De Boca, de River, o sea... Yo les decía, pero esto es boliviano, este es de tu equipo de Bolivia, ¿no? Y ellos, no, quiero el de Boca, porque se hacían de Boca. Y esas veces solo casi dominaban más lineal, ¿no? Que... Que sombra, o colores, digamos. Solo eran dibujos lineales. Y en ese momento tú seguías trabajando en otra cosa y eso solo lo hacías por hobby, ¿no? Claro, claro. Los fines de semana era donde me ponía a hacer los tattoos. Y... Lo demás estaba trabajando en una empresa, así en una empresa de... Hacíamos cintos, cinturones. Entonces, los domingos que tenía espacio ahí y tiempo me... Los hacía a los chicos, ¿no? ¿Y en tu familia? Pero poco a poco ya... ¿En tu familia qué se dedicaban, perdón? Eh... Todos eran obreros, ¿no? Mi viejo era minero, ¿no? Te cuento que soy de un centro minero. Entonces, mi viejo era perforista, ¿no? No lo sacaba mineral, ¿no? Ah... Entonces, eh... Era un poco más... Fuera del contexto del tatuaje, ¿no? Es un pueblo bien... Bien chiquito, digamos. Los mineros... Como te digo, solo se veían tatuajes del cuartel. Solo en esa... Comunidad, digamos, que los únicos que se tatuaban eran los soldados. Exactamente. Exactamente. Por eso te digo, si hubiera visto desde chico cómo se hacían de... Como el campaje que se hace, ¿no? Yo creo que también me hubiera hecho de un niño porque... Pues yo no lo vi, ¿no? Fue solo... Cuando estuve en la Argentina ya vi una máquina. Y tampoco sabía que se podía hacer una máquina hechiza, digamos, ¿no? Porque yo... La primera que me tatuaron fue una máquina de bobina. Claro. ¿Y en qué momento decides, eh... Pues dejar tu trabajo en la fábrica y dedicarte a tatuar? ¿O cómo fue? Eh... Resulta que... Creo que faltaba dos meses para que se me cumpla el año de trabajar. Y nos dijeron que... Ya no iban a contratarme, ¿no? Entonces yo... Esa fue la salida para dejar de trabajar y... Y ponerme a hacer los tatuajes, ¿no? Entonces con el último sueldo que me dieron pude comprar otras cositas más, eh... Tintas que no tenía, que solo tenía de ser negro. Y ya empecé a hacerlo, ¿no? Bueno... Pero también casi ha sido el último año que he estado allá en... En Buenos Aires, porque ya... Ya está en el país, ¿no? Entonces... Eh... Retorné nomás y... Y con la intención de abrir aquí una tienda, ¿no? Pero... Uh... He vuelto a... 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 A mi pueblo. Entonces... Ahí no... 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 No pasaba nada, ¿no? Y mi viejo se puso delicado de salud. Entonces le... Le... Le decetaron que se venga a vivir a... A un clima más... Más valle, ¿no? Que es ahora donde estoy, que es Cochabamba. Entonces... Toda la familia tuvimos que venirnos para acá. Y... Y... Y con esa expectativa de... Querer yo abrir acá mi tienda, pues en... Cochabamba. Y cuando llegué... Había... Sí... Unos... Dos estudios que... Que conocí... Uno se llamaba... Marco... Uno de los tatuadores de acá... Que... Tenía un buen nivel el chico. Le decían... Loco... Que debe andar todavía por ahí... Que no lo ando viendo ahora. Y después había otro señor que... 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 Era un medio visquito, ¿no? El loco era... Sí... Desviado. Pero era tatuador. Igual hacía la... Con... Con máquinas de... Caceritas... La tinta Rotring, ¿no? Lo que no faltaba. Claro. Y entonces... Llegas... Se cambian ustedes a... A... Cochabamba... Y ahí... Sí... Llegamos a... Llegamos a Cochabamba... Y... Eh... No... No fue tan fácil, ¿no? O sea, yo pensé llegar y hacerlo... Pero no... Entonces... Visité a los otros chicos y... Ellos ya tenían su gente... Tenían sus estudios pequeños... Pero ya tenían gente... Y... Y... Mi papá me dice... Bueno... ¿Vas a hacerlo esto o quieres trabajar? Me dije... No, voy a... Voy a hacerlo esto. Ya... Abrí un estudio pequeño... Y hice el contrato por dos meses de alquiler... Y en los dos meses no me fue muy bien... Porque... Era en un... Primer piso de un edificio que estaba muy oculto, ¿no? La tienda... Ni por más de poner letrero... La gente no subía mucho... Entonces... Algunos amigos que ya me... Me hice... Llegaron a... Hacérselos tatuar... Pero... Solo ellos... Después mucha gente no me conocía... Y yo ya me quería ir... Porque dije... No, acá no... No... No, creo que no voy a ir bien... Porque... Eh... Los otros chicos ya tenían su mercado... Digamos... Ya estaban más a la calle... Y... En una de esas... Mi... Mi papá me dice... Me encontré con un amigo... Y tiene una tienda... Una peluquería... Así por la... Por el centro... Y tiene un espacio que alquila... Le podemos decir que te de ese espacio... Bueno... Y no perdemos nada... Fuimos... Le habló... Y... El primer día me dijo... Pues te doy este espacio... Y era pues ahí... Cerquita al centro... Ahí estuve... Ya... A las dos semanas ya me instalé... En ese estudio... ¿En qué colonia era eso? No... Aquí en el centro... En Cochabamba... Era... Ah... Estamos como a... Cuatro cuadras... De la plaza principal... De la plaza de Arnos... Ah... Entonces tus papás... No tenían ningún prejuicio... Con respecto al tatuaje... No, por suerte... Che... Mis viejos... Para ser de un pueblo pequeño... Digamos... Y... Tener el... Eh... La educación que tenía... ¿No? Que era básica... Eh... Eran bien... Bien tranquilos... Y... Bueno... Mi papá... Mi viejita hasta ahora... Me sigue apoyando... Y... Y siempre que viene... Y a veces estoy trabajando... Y me dice... No, no, no... Te voy a dejar trabajar... Y vuelvo... Entonces... Siempre así cuando anda mi vieja... Ok... Y entonces... Ya... Te vas con su amigo de tu papá... Te... Te da el lugar... Y... Y... ¿Cómo empiezas ahí? Porque ahí ya fue otra... Otra dinámica... Claro... Ahí ya era... Claro... Ya era... Una calle... Como te puedo decir... Más... Más peatonal... Y... Puse el letrero... Y... Ni bien estaba armando el estudio... Y había gente preguntando... Y todo... Qué chido... Y... Ya... Al... Al tercer día que ya acomodé todo... Ya estaba tatuando y todo... Y... 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 Y funcionaba, ¿no? Entonces... El señor de la peluquería me dice... ¿Por qué no haces maquillaje? No, es que yo no sé hacer maquillaje... Entonces... Él quería que yo haga delineado de... Seja, labios, qué sé yo... Y... He dicho... No, yo no voy a hacer esas cosas... Yo he visto hacer... Los tatuajes... He aprendido a hacer los vinuititos... Y quiero hacer vinuititos... No quería meterme a hacer... Porque... Él tenía su salón de peluquería... Entonces... Era como un salón de belleza... ¿Y cuánto tiempo duras ahí? Uy... Ahí estaba un montón de tiempo... Porque incluso... El señor se fue... Y dejó a otro amigo de él... Que también le... Alquilé después a él... El señor se fue... Y... Nos dejó con... Con otro chico... Que era más joven que él... Que también le he hecho tatuajes... Es un... Eh... Buen amigo... Álvaro se llama... Entonces... Eh... Sus mismos clientes de él... No lo habían tatuado... Y le decían... ¿Quién te ha tatuado? Y aquí está Jim... Entonces... Entonces... Y así empezó la movida, ¿no? Desde a poco... ¿Cuál fue tu primer tatuaje ahí? Eh... Pucha... Hice... En esa tienda hice un... Me voy a acordar siempre porque era una chica brasilera... Y... Y... No hablaba muy bien el... El castellano, ¿no? Entonces... Eh... En su... Portugués y poco español... Y hablaron... Me dice... Quiero una... ¿Qué me dijo? Una borboleta, me dice... ¿Qué es una borboleta? Yo no sabía qué era una borboleta... ¿Qué es una borboleta? Y le presté las revistas... Pues que había esas veces, ¿no? Y... Empiezo a ojear... Y me muestro... Esta es una borboleta... Y era una mariposa... Ah... Entonces... Ah, ya... Borboleta es una mariposa... Y... Y ese fue el primer... Que empecé en esa tienda, ¿no? Flash chiquitito... ¿Y tuviste compañeros ahí? ¿Tatuadores? No, no... Solo... 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 Pero sí... Los otros chicos que te digo... El... El... El marco... Los... Los otros... Siempre caminaba por ahí... Y los iba a visitar, ¿no? Los veía... ¿Tenían alguna relación? O sea... ¿Sí se llevaban bien? ¿Se pasaban tips? ¿Hablaban de cosas? ¿O solamente... Hola, Ibai? No tanto así... No tanto así... Porque ellos no querían cambiar la máquina, ¿no? O sea... Yo les decía que... ¿Por qué no se compra ya una... Una de... De bobina? Y ellos... No, no... Nosotros... Con la caserita nomás... Hacemos todo, ¿no? Entonces había otros... Hay un lugar donde... Es un... La terminal de buses... Y ahí sobre la calle también había algunos, ¿no? Que... Que... Que era más ya... Artesanal, ¿no? Sin guantes... Estataban así en la calle... Que... Que... Que no sé si... Todavía están vivos... Pero también había señores, algunos... Que trabajaban en ese lugar... ¿En qué año era eso? 98... 95... Ah... Seguía siendo el 95... Sí, sí... Ok... Todo fue de ese año... ¿Y cuánto tiempo duras ahí en el... En la peluquería? Eh... Pucha... Haber estado... Como unos seis años, más o menos... Unos tres con el señor... Y otros tres con el otro amigo... Ya después... Pucha... Conocí a mi... Esposa actual, ¿no? Mi mujer... Y... Bueno, ella se embarazó... Y ya necesitábamos más... Más dinero... Más cosas... Y no me daba ya para estar en ese espacio, ¿no? Entonces ya... Abrió otro estudio, ¿no? Con... Con ella... ¿Y a dónde te vas? Es a la... Fue casi a la vuelta también de... De esa peluquería, ¿no? Que es otra calle también que... Esas veces era así de... De bastantes bares... Bueno, está ahora estoy diciendo de bastantes bares... Se llama la calle España, ¿no? Entonces... Ahí fue... Eh... El estudio... Y... Y arriba tenía un mezanine... Que era un espacio grandecito donde... Eh... Eh... Como... Una vivienda lo hicimos, ¿no? Porque... Ya... Como ya estaba... Embarazada y demás... Entonces ya... Ya tenía que salir de la casa... Entonces no me daba tiempo para... Para estar en dos lugares... Concentrarme más en el estudio... O sea, ¿y qué habrá sido como en 2001? ¿2000? Eh... Sí... 2001 ya... Pues ya, casi... Sí... Y allá llegaban... Creo que... El 2001 nace mi hijo, pues... Ah, sí, claro... Entonces sí, sí... A ver, sí... Como principios... Finales de los 2000... Principios del 2001, ¿no? Sí, exacto... Y allá llegaban revistas... O... O tenías... Sí, sí, sí... De tatuajes... Sí, pero... Lo que llegaban eran más fotocopias, che... O sea, de las revistas... Oh... Gente que... Desde así... De artesanos... De los hippies... Que... Que no sé de dónde conseguían, ¿no? Y llegaban así... Esas las revistas larguitas... Las... Las españolas llegaban bastante... De Argentina también algunas llegaban... Las... De Brasil también llegaban las... Las que están mezcladas con bandas más... Las... Metalhead... No sé qué... No me acuerdo... Las revistas... Pero llegaban... Llegaban... Pero... Tener una buena revista... Era raro, ¿no? Siempre llegaban ya así... Retoqueteadas las revistas... Ajá... Incluso... Habían calcado sobre esa, ¿no? Algunos ya... Ya estaban con rayones... Toda la... La revistita... Sí, claro... Y entonces, ¿de dónde sacaban los dibujos? ¿Nosotros? Sí... Claro, de las mismas revistas, por eso... De las mismas revistas... De las fotocopias... Que sabías que hacer... Eh... A veces hasta pre-hand... Pues, ¿no? Porque... No había ni impresoras, ¿no? Y a veces te quedaba lejos una... Eh... Fotocopiadora para ampliar... Por decirte... Entonces tú tenías que hacer un pre-hand, ¿no? Órale... Sí... Y ya ahí en el... En el... En ese estudio, ¿cómo se llamaba? En algún momento tu estudio... El de la peluquería... No tenía nombre, ¿no? Eh... Eh... No, solo era Tattoo igual... Tattoo igual... Y el... Y el otro... El... El... El de la España ya era Jimmy Tattoo... Jimmy Tattoo... Ok... Sí... Y hasta la fecha sigue con ese nombre... Sigue con esa fecha... Sí... Perdón, con ese nombre sigue, sigue... Pero ya no estás donde mismo... No, ya no... Ya... Nos hemos movido bastante... Ahora mismo donde está haciendo... Estamos haciendo la entrevista... Esto hay un local nuevo que va a ser... Eh... A los dos años vamos... Así en este... Espacio... Ok... Y en el... En el de... La España... Eh... Ahí sí tuviste compañeros? Tampoco... Siempre solo... Siempre solo... Sí... Pero ya un poco le empecé a... Le gustó a mi esposa... Entonces... Ella también estaba aprendiendo un poco... ¿No? Piercing... ¿No? Ella hacía piercing... Ok... Y... De... Ahí estando... En España... En la... En la calle España... Ya no... Nunca tuviste contacto con... Los demás tatuadores... O sea... Bueno... Me refiero a como camaradería... Como... Más allá de solo el saludo... No había eso... No sé... Porque tal vez yo estaba... Muy concentrado más en mi familia... Que... Que con los chicos... Tal vez algunos eran ya... O no estaban con pareja... Y podían hacer otras cosas... Yo trataba de estar más con mi hijo... Y... Fosa... Digamos... Hacer mis cosas... Bien solitario siempre... Ok... Hasta ahora... Sí, sí, sí... Y qué era... Qué... De las revistas... Y copias que veías... Qué era lo que más te llamaba... Lo que más te llamaba la atención... Lo de Paul Booth... Esos dibujos... Me encantaban... Ver esos dibujos... También... También... Tuve... O tengo todavía... Una de... De los flashes de... Bueno... Es un catálogo... De Spalding... ¿No? Cuando vi en los dibujitos... Que con lupa... Tú podías ver... Y sacar... Los dibujos en grande... Porque como te digo... No había... Hace una fotocopiadora... Lo distorsionaba mucho... ¿No? Se pixelaba... Entonces... Con una lupa... Tú podías ver el dibujo... Y... Recrearlo... ¿No? ¿Y de dónde sacaste ese catálogo? Eso me lo vendió una señora... Que no sé si realmente... Ella me dijo que estaba... Que su... Su hijo estaba... Empezando en esto... Y lo dejó... Por el estudio... Entonces... Me trajo eso... Me trajo... Punteras de metal... Me trajo varias cositas... Que... Que se estaba deshaciendo... ¿No? Entonces... Yo vi la... La revista... Que es así... Tomo grueso... Y ya le dije... No, yo quiero la revista de una... Y la... Y las punteritas más así de... Los grips... ¿No? De acero... Y... Hasta ahora lo tengo... Está todo ya pegado con... Con cinta... ¿No? Porque también ya... Tiene mucho tiempo... Sí, claro... Pero lo tengo... Sí, sí, sí... Tener eso... Después... También... Cuando estuve ahí... En la peluquería... Llegaron unos amigos de Perú... Uno que me ha matado todo... Bastante estatuaje... Se llama Oscar... Oscar Saquinaula... Se llama... Él ha estado probando... Los Ángeles... Y también... Creo que ha vuelto... Estos últimos... He visto unas fotos... Que ha puesto... Que está aquí en... De nuevo por Perú... ¿No? Es un... Un amigo que ha pasado... Y he visto algunas cosas... Que nunca había visto... ¿No? O sea... Eh... Nuestros tatuajes... Desde ese tiempo... De la peluquería... Eran cosas básicas... Pequeñas... No hacíamos piezas grandes... ¿No? Era raro que te pidan... Piezas grandes... Un brazo... ¿No? Eran siempre... Parches... Entonces... Cuando él llegó... Y... Tenía... No sé... Tenía los brazos... Pero... Y trabajaba... Así cosas grandes... ¿No? Entonces... Eh... Y tenía el estilo un poco... A... 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 Ahí... Ahí en el... En el de la peluquería... ¿Qué... ¿Qué era lo que más tatuabas? Eh... O sea... Eran cosas súper sencillas... Tribales... Esas veces me acuerdo que... O sea... Los tribales hacíamos un montón... Tribales... Después hacíamos hartas cosas de... De los Looney Tunes... Estaban de moda... Todos... Todos los... Los guardias de seguridad... Tenían ahí su... 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 Su Tasmania... Si yo les decía... Pero háganse algo más rudo... ¿No? Su Tasmania... Levantando pesas... Con su chopera de cerveza... Eso es lo que pedían... ¿No? En ese momento... No era tan... O letras chinas... Las letras chinas... Que no sé... La gente se traía... Y yo decía... ¿Pero estás seguro que dice esto? Porque no había... Internet... ¿No? Así... Al alcance como es ahora... Entonces... No... Sí... Sí... No la he escrito en chino... Y dice esto... Y tal... Ya... Pues le hacían... Y ahora... Viendo... O recordando... Algunas... Kanjis... Creo que se han puesto... Algunas cosas que no eran... Sí... 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 Y en el... Y en el de la calle España... ¿Notaste algún cambio? Porque pues bueno... Ya eran dos años después... ¿No? No... ¿Cuántos? Claro... 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 Ahí... Ahí ya más... Pues claro... Ahí ya se hacían cosas muy grandecitas... Hacía dragones... Ya usaban más colores... Y los chicos... Algunos que ya escuchaban metal... Entonces empezaban a hacer ya... Sus demonios... Sus cráneos... Y ahí ya se... La gente ya un poquito más... Pero siempre la gente que está en este... No... En las culturas urbanas... Por decirte... Pero la gente casi de lo normal que se puede decir... Se hacen cosas siempre como un souvenir... Algo delicadito... No sé... Puede ser hasta el nombre de su viejito... O la firma... Muchas veces he hecho las firmas de sus papás... Que han fallecido... Digamos... ¿Qué tintas usabas? Usaba la... Talens... ¿La Talens? ¿Y los colores? Esas veces llegaron las... Starbride... Starbride... Tenía... Después tenía National... También... Algunos colores en National... Que... Las preparaban acá en Argentina... Creo que llegaba ya en polvo... Y lo preparaban para... Ir por Bolivia... ¿A quién... ¿A quién conoces que era el primer vendedor de material... Que tú conociste? ¿A quién? Eh... Unos chicos que... Que llegaron de Argentina... Creo que eran los que pedían el material... Si eran más extranjeros... Casi los nacionales ahora, ¿no? Se mueven y hay supliz... Algunos que ya están vendiendo cosas... Pero antes solo eran extranjeros... O hacer pedidos de alguien, ¿no? Que estaba... Algún pariente o conocido... Que estaba viniendo de... De Estados Unidos... Y le podían decir... Oye, tráeme un taco... Otra cosa, ¿no? Eh... O de la misma Argentina, ¿no? Algún pariente que esté viniendo... Y yo le decía... Pucha, tráeme esos papeles... Ectográficos... En esas veces yo usaba... Pelican... Que eran buenísimos... Y eran bien delgaditos... Y te duraban... No sé... Podías hacer veinte mil veces... Pasarlo y seguía, seguía, seguía... Sí, claro... Y entonces ya... Dejas este lugar de la España... De la calle España... ¿Y a dónde te vas? Abrimos uno... O sea, estaba en la España... Y abrimos una... Como una sucursal... Aquí... Por el correo... Que también es cerca... Esa está más cerca a la plaza principal... Es como... O a la vuelta de la plaza principal... Y ahí estuvimos bastante tiempo, ¿no? Ya mi esposa ya perforaba... Como te digo... Entonces... Ella... Atendía y me mandaba a los clientes... O... Los detenía ya... Para que yo vaya a tatuar... Así estábamos como un intercambio... Hacíamos de... De los clientes... O de que yo vaya para ese lado... Y... Y... Un señor... Me acuerdo... Que trae los polos... Pues así de... De metal, ¿no? Esas veces no veníamos... Porque también tengo una tienda de... De accesorios... Entonces trajo un señor unos polos... Y nos dejó para que se lo vendamos... Entonces vimos cómo se hacía la movida... Y empezamos también con ese subro, ¿no? O sea, la tienda... Ahora mismo Jimmy Tattoo... Es una tienda que vende... Distribuye... Sí, polos de metal... Todas esas cosas vendemos también... Como un rock shop, digamos, ¿no? Exactamente... Así se ha vuelto, ¿no? Pero empezó así... Como estudio de tatuaje... Con mi esposa en un lado... Yo en el otro... Ella con mi hijo... Nos turnábamos... Y... Colegio... Estudio... Y por suerte todo era cerquita, ¿no? Era... No había mucho trecho... Ni manejar coche... Solo parimos a la noche a la casa... Nada más... Después todo era... Acá en el centro... Y el de... Te quedas ahí en el que está cerca del correo... ¿Y ese todavía lo tienes? Sí, lo dejamos el de la España... Porque... ¿Qué fue esto? Ah, ya... Como abrimos la tienda ya más grande... Con las poleras y todo... No había cómo ayudarle más a mi esposa... Porque ella estaba sola... Entonces decidimos... Volverlo... Mitad de estudio... Así... Neto... Y... El otro... Dog Shop... Entonces... Ahí nos quedamos... Mucho... Un buen tiempo también... Incluso ese edificio que... Que ahora es... Que hay algunos ahora que están tatuando también... No lo estaban ni terminando... Y nosotros ya estábamos adentro... Porque... Seguía la construcción... Y nosotros ya teníamos un espacio... Así... Así fue así... Claro... Y éramos los primeros... Y... Solo que... Chocábamos un poco con el señor... ¿No? El señor era muy... Cerrado... ¿No? Entonces... Veía que mucha gente entraba... Así... Juventud... Y él... Y él decía... No... Eh... Ya no voy a querer... Quiero de tatuajes... Me dice un día... Y... Y yo le digo... Pero ¿Por qué no? Entra mucha juventud... Como en su ciudad... O sea... Y demás... Pero es libre el pasaje... Y le digo... No... No me entendía... Entonces... Eh... Hice un viaje a Chile... A través de una mercadería... Que teníamos que... Que comprar... Y en eso mi esposa me dice... Ya... El señor tanto nos está... Chocando con la tienda... Al frente... Hay una tienda más grande... Y... No sé si lo tomamos... Y yo le dije... Ah... De... No sé si lo tomamos... Es un viaje... useful... idades 4XXX Y... Y... En... ... Gracias por ver el video